Muy buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Barcelona 4, Huesca 1 Lionel Messi quiere esta liga Cuidado con el Barcelona, que el mejor jugador de la historia del fútbol y el mejor jugador de la historia del Barcelona va a por esta liga Así que, Real Madrid y Atlético de Madrid ¡Ojo con el Barcelona! Pues el partido, como habéis visto el Barça ha sido claramente superior ha dominado el partido de cabo a rabo y ha merecido, pues, obviamente esta victoria aplastante por 4 goles a 1 Es verdad que el Huesca, pues, en algún contragolpe que otro pues ha creado algún problema al Barcelona El Barça sigue teniendo problemas defensivos Tenemos que mejorar en defensa Si hoy, por ejemplo, hubiera estado otro equipo con más oficio arriba pues hubiéramos tenido problemas para ganar este partido También quiero mencionar el gran partido de Antoine Griezmann Golazo de Griezmann Pero sigo pensando que Antoine sobra en este equipo Sobra por la sencilla razón de que juega en la posición donde juega el mejor jugador del mundo y de la historia Lionel Messi Es decir, que Antoine Griezmann si Messi no estuviera en el Barcelona pues sí que sería perfecto en este Barça Pero teniendo al mejor jugador de la historia Lionel Messi sigo pensando que Antoine, pues, sobra en este equipo Lo que más hace falta en el Barcelona en vez de Antoine Griezmann es un jugador como Haaland El penalti El penalti es una vergüenza Es una auténtica vergüenza pitar ese penalti Es un auténtico atraco pitar ese penalti También quiero mencionar el partido de Ousmane Dembélé No me gustó para nada el partido del francés Hemos vuelto a ver a la versión de irregularidad de Ousmane Dembélé Y para mí, pues, no cuajó un buen partido hoy Total, victoria muy importante Estamos ya a cuatro puntos del Atlético de Madrid Y, ojo, con la próxima semana en Anoeta contra la Real Sociedad Ahí el Barça se juega la Liga Si en ese partido no ganamos Es decir, si el Barça empata o pierde Pues esta Liga se va a complicar muchísimo Pero si ganamos Esta Liga, diría yo, que la tenemos en el bolsillo Esto ha sido todo por hoy, amigos culés No os olvidéis de suscribirse a mi canal, que no os cuesta nada Pulsar un like, como siempre Y dejarme comentarios para cambiar opiniones Muchas gracias, forza vamos a por esta Liga Y nos vemos muy pronto En mi próximo vídeo